La resolución 3432, que es la que estamos mandando hoy a la tarde al boletín oficial, en particular hace hincapié en lo que es impuesto a las ganancias y establece el marco regulatorio de las transferencias y obsesión de derechos económicos relativos a futbolistas profesionales, las rentas obtenidas por sujetos que no revisten el carácter de instituciones deportivas y por jugadores en libertad de acción, el régimen de retención, el registro de inversores vinculados con futbolistas profesionales y el registro de representantes de futbolistas profesionales. Todo esto es lo que contiene la resolución 3432, que va a estar publicada mañana en el boletín oficial. A los fines fiscales, con el nuevo marco regulatorio, derechos federativos y derechos económicos de los jugadores quedan exclusivamente en cabeza de las entidades deportivas. El otro elemento a tener en cuenta que trae la norma, bancarización absoluta de todas las operaciones en cuentas especiales de los clubes. Todos los clubes deportivos van a tener que abrir cuentas especiales para la transferencia de los jugadores de fútbol. Además se crea un registro positivo de hombres de negocio de fútbol, con detalles de los jugadores en los cuales se están invirtiendo. Esto es importante, va a haber un registro que va a tener carácter dinámico, porque además el hombre de negocio va a tener que estar claramente identificando en qué jugador, al menos a través de qué club, y en qué jugador está invirtiendo. De ahí las entidades deportivas podrán establecer mecanismos vía fideicomiso para captar esa inversión, pero se acaba, al menos a los fines fiscales, la posibilidad del inversor directamente sobre un jugador de fútbol, sino que la inversión se tiene que canalizar a través de la entidad deportiva. El club de fútbol recibe la totalidad de la transferencia en su cuenta bancaria y luego paga al hombre del negocio de fútbol o al inversor. Insisto, la totalidad de la transferencia se va a hacer de manera bancaria y en la cuenta especial que abre el club. Apuntamos hacia la transparencia en la administración financiera de las transferencias de fútbol, a los fines estrictamente fiscales. Va a haber un impacto muy positivo, creemos, sí, en lo que es la actividad deportiva, la consolidación, o la vuelta a consolidarse de los clubes de fútbol. Pero sí queremos que los representantes o inversores tengan en claro que la AFIP lo que quiere es cobrar los impuestos.